con masiva concurrencia que copó el salón de la ciudad se desarrolló la noche del martes 20 de agosto el festival de amorfinos organizado por el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález y coordinado por la comisión de educación y cultura presidido por la concejala licenciada norma moreno ochoa el ofrecimiento del acto estuvo a cargo del alcalde y en las presentaciones tuvieron lucida participación los más de 20 niños y niñas representantes de los centros educativos obteniendo los tres primeros puestos la escuela fiscomisional san jose la unidad educativa cristóbal colón y se premió a dos terceros lugares la unidad educativa fiscomisional sagrado corazón y la unidad educativa doctor gonzalo abad grijalva quienes se hicieron acreedores a los premios económicos simbólicos de 200 100 y 50 dólares más un presente todos los niños recibieron un certificado de participación todos los días y durante los cuatro años hemos trabajado fortaleciendo el aspecto cultural en nuestra ciudad y en nuestro cantón por eso les reitero el agradecimiento porque la participación permanente de ustedes es lo que garantiza el éxito del trabajo que juntos realizamos es el quinto festival de morfinos y piropos de igual manera nos promovido festivales de la canción nacional en los próximos días hay muchísimos eventos nos da mucho gusto que este salón de la ciudad que está a la altura de los de lo que nos merecemos los piñacienses esté copado permanentemente con eventos especialmente culturales en el intermedio de la programación se presentó la orquesta de cámara del gobierno municipal así como la niña dayana iñig estrolla ganadora del festival de la canción nacional cumplido días atrás estos eventos forman parte de lo planificado por la presente administración municipal por motivo de la celebración del mes de la cultura